El Gobierno Municipal de Tetepango, que encabeza al alcalde Enrique Estrada, en coordinación con las Direcciones de Educación y Cultura y Turismo, llevan a cabo con gran éxito el primer concurso de altares, alebrijes, catrinas y catrinis, frente a la explanada de la Presidencia Municipal, una actividad que busca fomentar el rescate y preservación de nuestras tradiciones. El proyecto surgió en involucrar a las escuelas, hacerlas partícipe de estas festividades del 2 de noviembre, mediante un concurso, manejamos tres categorías, una es con preescolares, su participación de ellos es con catrinas y catrines primarias, su participación son con altares y lo que es la telesecundaria, con la secundaria de aquí también aquí en el municipio, y el CESIT, es el concurso con alebrijes. La idea es involucrar a todas las escuelas aquí en los proyectos del municipio, en este caso surgió esa idea, aprovechando las festividades, y llevar a cabo este bonito festejo, estas festividades, y pues mire, aquí me parece, pues aquí, ahora sí que aquí vemos reflejado una parte del trabajo de los muchachos de la escuela secundaria Gabela Mistral, que pues mire, su esfuerzo, su dedicación, su compromiso de, pues ahora sí que respaldar el nombre de la escuela secundaria, pues aquí se ve reflejado. Las instituciones educativas de nivel básico y nivel medio superior forman un papel fundamental en la realización de estas actividades, ya que aportaron su talento y creatividad para dar un realce a la tradición del Día de Muertos con vistosos y coloridos altares y alebrijes. Sinceramente, cuando nos plantearon el proyecto Deportes, Cultura y Educación, en el poco tiempo de prácticamente dos semanas, lo veíamos un poquito complicado. En algún momento en la escuela ya se había trabajado con alebrijes, pero en miniatura. Planteamos, vimos la convocatoria y marcaba un promedio de un metro, un metro y medio, y era alebrijes gigantes, ¿no? Nos comentaba que él quería que se proyectara la comunidad y que de alguna manera pudiéramos atraer el turismo con estos trabajos. Entonces, aquí platicando con el maestro de artes, el proyecto lo tomó de la mejor manera, considerando que en la nueva escuela mexicana tenemos que tocar algunos ejes articuladores, como es la interculturalidad y proyectar la escuela hacia la comunidad. Y lo vimos como algo, como un reto, ¿no? Muy grato y sinceramente agradezco mucho el apoyo del maestro para convencer a los muchachos, animarlos a realizar su trabajo. Y finalmente tuvimos este resultado que sinceramente es muy grato, ¿no? Es un bonito trabajo que hicieron los niños, en donde ya se involucraron los padres de familia, trabajaron en equipo, proyectaron sus ideas, su organización y el trabajo en equipo principalmente. Y fue como tuvimos este resultado que esperemos sea de su agrado de quienes tengan la oportunidad de venir a admirar estos trabajos. Las y los alumnos se mostraron entusiastas y muy contentos de poder caracterizarse y crear verdaderas obras de arte, las cuales son parte de los conocimientos adquiridos en el aula y que hoy coadyuvarán a la atracción de visitantes locales y foráneos fomentando el arte y la cultura. Es muy grato trabajar con los compañeros, los alumnos, compañeros maestros de igual manera. Los trabajamos o los trato de incentivar a modo de que el chico se involucre en esas tradiciones y costumbres de México y en este caso de Tetepango. Y es muy padre trabajarlo, los chicos son muy sociables, colaborativos, organizadores y los padres de igual manera. Y se fomenta aquí la tradición, la cultura, la interculturalidad, así como dice el director. Y otra manera que trabajamos mucho es la inclusión, de que todos debemos de participar y conocer nuestras raíces y tradiciones. Ya que estos alebrijes vienen desde el estado de Oaxaca, quienes son nuestros precursores. El ciudadano Pedro Linares, que es el precursor aquí en México sobre los alebrijes, desde 1930, vienen manejando estos alebrijes. Y son muy coloridos, son muy padres, entonces estamos incentivando esa cultura que aún nos falta un poquito más y arraigarles y hacerles de su conocimiento a todos nuestros chicos. Y nuestro campo formativo en este caso serían lenguajes, una manera de incluirnos en conjunto. Y de expresarse. Y de una manera de expresar todos esos sentimientos y emociones que tenemos como seres humanos. La cita para que no te pierdas este gran concurso es la tarde de este jueves 31 de octubre. En punto de las 5 de la tarde, acude con toda tu familia y apoya a tus favoritos. Bueno, tenemos 12 grupos en la escuela. Cuatro grupos de primer grado, cuatro de segundo y cuatro de tercero. El maestro atiende 10 grupos y por acuerdo de los mismos alumnos decidieron que para que pudieran trabajar todos, se dividieran en dos, en dos grupos, dos equipos por grupo y tenemos un promedio aquí de 20 alebrijes. Wow, 20 alebrijes. Una invitación, director, para que las personas que visitan Hidalgo por estas fiestas y los vecinos aquí de Tetepango también vengan y puedan disfrutar de esta muestra que de verdad está fantástica. Sí, miren, hacemos la invitación a todo el público de aquí, de la gente de Tetepango, de los alrededores, de los pueblos de alrededor, para que nos visiten. También es un proyecto muy bonito que se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo al rato, a las 5, 6 de la tarde. Pues hacerles la invitación, que vengan, se van a divertir. Es algo nuevo aquí en el municipio, les va a gustar. Pues miren, la invitación está abierta también para ustedes, para que vengan a ver cómo se va a festejar por primera ocasión aquí en Tetepango este bonito evento de Día de Muertos. ¿Habrá premiación? Sí, va a haber premiación para cada categoría, hay un efectivo para que, así que para incentivar su esfuerzo de los muchachos de las escuelas que están participando el día de hoy. Y bueno, pues es una invitación para todos aquellos que puedan acompañar este festejo desde Tetepango. También estamos viendo que ya están elaborando las tradicionales ofrendas de Día de Muertos. Y bueno, esto será a partir de las 5 de la tarde aquí en la cabecera central de Tetepango. Así que una invitación para todos, para que nos acompañen, disfruten y por supuesto también puedan ser partícipes de nuestras celebraciones. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para nos acompañión. Oscar Reséndiz, para Parach spoon. Oscar Reséndiz, para muchos que puedan acompañar este momento. La ministra de Muertos de Punta, lucky aquí en Ch foil. Oscar Reséndiz, para los valores que nos acompañan aquí en el Servicio adalah si plantea avasta de piccáis. Gracias.